amigos quiero hacerles un comentario ojalá les sirva miren yo tengo muchos años trabajando con esta marca de de conos de barquillo como le llamen ustedes aquí lo conocemos como cono como barquillo ha salido y está saliendo y seguirá saliendo muy buena este barquillo viene muy muy enterito es de prolacto la verdad es que no me está patrocinando hasta hoy en diciembre me regalaron estos estos mandiles y unas playeras lo cual les agradezco pero quiero hacerles el comentario esta marca de barquillos está saliendo muy muy buena si tienes oportunidad de conseguirla o si la quieres conseguir aquí te dejo los números de teléfono para que si los quieres contactar y quieres meter este producto la verdad te lo recomiendo ampliamente desde el que hemos estado trabajando nosotros y pues la verdad sale muy muy bien esta es la medida que trabajamos nosotros es de 245 piezas se debe de traer el debe de traer la medida la verdad si la trae pero no se la encuentro no más trae contenido neto 245 piezas de 18 gramos pues bien yo creo que con eso con eso basta la verdad es que ya has visto que de estos barquillos trabajamos nosotros y pues sale muy resistente muy bien doradito muy muy bien doradito y sale completo de estos no me ha salido ninguno quebrado ninguno roto por eso lo recomiendo ampliamente si tú tienes oportunidad de de comprar este cono este barquillo te lo recomiendo muy muy bueno muy rico aquí lo conoce como morelianas porque hay una hay una galleta que fabrican aquí en morelia que les llaman morelianas por el sabor que es un sabor de como a nata muy muy delicioso ampliamente recomendado mis amigos y pues bien en esta presentación de 18 gramos 245 piezas delicioso no lo abro esta caja viene completamente sellada pero lo voy a abrir más al ratito pero lo recomiendo ampliamente ni una rota todo completito muy muy buen sabor exquisito se lo recomiendo